Música Bienvenidos al Teatro de la Sociedad Italiana Bienvenidos a esta presentación, a este lanzamiento de este nuevo ciclo, este 2018 que seguramente nos va a encontrar más de una vez en este teatro disfrutando de este ciclo de música, este ciclo que ya nos viene acompañando hace muchos años en Maipú y este año lo va a hacer nuevamente para disfrutar de toda la música de los distintos géneros, de distintos intérpretes muchos de ustedes son ese público que acompaña desde hace muchísimos años y disfrutan de artistas del primerísimo nivel que pasan y desfilan sobre el tablado del Teatro de la Sociedad Italiana que nos cobija año a año para disfrutar de todos estos artistas obviamente que se agradece la presencia nuevamente de todos ustedes agradecemos la presencia del Gabinete Municipal la Secretaria de Gobierno, Lorena Termin Marina, Marina Golé que es la Secretaria de Cultura que viene trabajando muchísimo por este ciclo y por todo lo que se viene haciendo agradecer la presencia de los señores concejales que también nos están acompañando y bueno, y el público en general que siempre están con muchas caras conocidas y algunas nuevas que se van agregando y eso nos pone muy contentos siempre o se estila desde los últimos años hacer la apertura, mostrar los artistas que van a estar viniendo a Maipú, visitándonos durante todo el año en algunos casos hasta dos veces por mes con la actuación, hacer la apertura con la actuación de músicos de músicos locales, músicos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura algunos músicos que viven aún en Maipú y otros músicos que por ahí se han ido a buscar nuevos horizontes, se han ido en busca de un estilo propio en otro lugar pero que aún siguen representando, aún siguen volviendo a su querido pueblo por eso para nosotros es muy importante contar en esta apertura con un grupo que tiene, tiene mucho, que fue creado por un maipuense y tiene en su andar mucho de Maipú así que sin más los vamos a ir presentando de a poquito con una simple biografía que tenemos por acá porque la banda que va a actuar a continuación surge en el 2007 con la inquietud del cantautor y productor Uriel Fernández de dar a luz a sus canciones con aires desde los fines del 60 que van desde el rock al pop psicodélico paseando por diferentes climas y estados espirituales y envueltas en puro misticismo después de varias presentaciones acústicas y con la banda conformada por amigos en el 2009 se centra en la grabación que será el primer manifiesto merve un álbum conceptual editado en 2010 de forma independiente producido por Mariano Manza, El Sain, Uriel Fernández y Nahuel Martorelli nacen 13 canciones cargadas de nuevos aires y texturas frescas ante su edición en Argentina el track Sol de Iruya fue incluido en un compilado editado en el Reino Unido que reúne algunas bandas de Uruguay, Ecuador, Perú y Argentina después de un 2010 de muchas presentaciones en vivo más que nada en escena platense y en Capital Federal y en algunas en el interior de la provincia y de comenzar a gestar las bases de lo que será el nuevo disco en 2011 se realiza el primer videoclip del track Sol de Iruya rodado en los campos de la localidad de Maicú, provincia de Buenos Aires dirigido por Ezequiel Muñoz en los años consiguientes solo suceden algunos shows fugaces hasta el 2014 cuando Mermel se presenta en formato acústico en distintas ciudades de Ecuador y en Perú en una gira aproximadamente de tres meses donde se rodaron algunos videos y se recibió una buena aceptación en el año 2015 los encuentra a punto de culminar con su segundo disco producido por Juan Ravioli y Uriel Fernández y la banda vuelve a tomar forma en la ciudad de La Plata con Nicolás Seins en batería Federico Vicentín en teclados y guitarra Martín Fernández en trompetas y asexorios y Uriel Fernández en voz y guitarra aplaudanlos, Mermel Martín Fernández en la ciudad de La Plata Pienso como ciervo que camina sobre el tiempo y en sus pieles de colores me tropiezo Martín Fernández en la ciudad de La Plata Mariposas llendo al lado huele mi carco que es maleza y a mi cuna con sus gallos se pejece y hoy me pierdo en el interés los cielos de la praxas y abandono la tierra y voy por más pisales del cielo de la praxas yo yo te la dejo tierra tierra cielos de colores arománticos paisajes y un corcel blando tirando sus carreta y un canto de las aves que en las noches se atarean con el nido donde el árbol donde el árbol es madera y hoy me pierdo en el interés los cielos de la praxas y abandono la tierra y voy por más pisales del cielo de la praxas me pierdo en el interés los cielos de la praxas y abandono la tierra y voy por más pisales del cielo de la praxas ahígard o no la tierra y voy por más 높as banda. Y ahí le dimos empuja al segundo disco, después que fue en el 2015 más o menos empezamos a terminar el segundo disco y empezamos a tocar mucho con esta formación en La Plata y alrededor, que es donde más tenemos el circuito, por decirlo de alguna manera, armado allá. Lo que tocamos hoy son todas de autoría nuestra, menos una que hicimos una versión de tanguito, de un tema de tanguito de los 60. Y nos gusta que sí, que haya variedad y cambios tímbricos, riqueza tímbrica, que no sea algo muy monótono, que seamos dos guitarras todo el tiempo tocando igual. Por eso hay una variedad de instrumentos y de cómo usamos los instrumentos, muy diversa. Entonces, nada, vamos por ese lado. Nos gusta que también que las canciones no nos encasillamos en un estilo en particular, sino yo compongo canciones y entre todos le damos un color personal y particular, con una búsqueda estética más o menos similar, pero con formatos de canciones que pueden ir más aceleradas, más lentas, hay de todo un poco, digamos. Se puede hacer hasta más bailable por momentos y medio planchado, depre por otros, ¿no? Pero nos gusta eso, que sea variadito, digamos, el estilo. ¿Cada uno de los integrantes pone entonces su impronta, tanto en lo que es la composición musical como en las letras? Las letras son mías, pero la música sí, de medio que surge una canción y después entre todos ahí la empezamos a manipular y a llevar para un lado que llega a lo que llega a una grabación después y a lo que va al vivo. Pero sí, sí, participamos todos en el ensamble de lo musical, ¿no? Pero antes, invitamos a Marina Golé, la Secretaria de Cultura. También invitamos a la señora Secretaria de Gobierno, Lorena Oterling, para hacer la entrega de un presente, un sencillo recuerdo que se puede llevar de nuestro querido Mike Poo y de este ciclo musical. No sé si Marina querían decir algo. Simplemente agradecer a todos los presentes por acompañarnos, espero que disfruten de esto, que esto es de ustedes, cada noche, cada ciclo, cada encuentro. Así que a invitarse y a salir maipuenses, a encontrarnos. Y bueno, agradecerle a Uriel y a todo su grupo porque bueno, hicieron un espectáculo realmente, como él me dijo, con una entrega total. Dicen, Marina, vas a ver el espectáculo que vamos a hacer en Maipú. Así que eso creo que es lo que vivimos y removemos el aplauso para nuestro grupo. Gracias a todos y simplemente disfrutar. Este es un cuento que prepara la secretaria para la comunidad de Maipú. Es de todos. A disfrutarlo.